Si ibas a venir, no traigas de regalo el universo Si ibas a venir, no me hace falta que parece un tiempo Que me gustas otra y otra que yo Me estoy haciendo mal, yo vino a medias para regalar mi mundo Si te vas a quedar, te invito a mi, vente de verdad Ven, no has falta un par de todo, voy a hacerte todo Debajo la muerte le déjame Y caíame en los cielos como tú Que no hay prisa, yo te leo junto Y me gusta tú te caer Y si tú, hazlo descargar para que las doce Yo no voy a venir, perderte por ti Y mientras noche, mientras viento son y taquillo No necesito más, yo vino a medias y arreglar en tu mundo Si te vas a quedar, te invito a mi, vente de verdad Ven, no has falta un par de todo Y si te vas a quedar, te invito a mi, vente de verdad Ven, no has falta un par de todo Y caíame en los cielos como tú Que no hay prisa, yo te leo junto De verdad Si quieres cumplir tus sueños Que nadie te diga que no puedes No tengas prisa Si te sigues tu camino Y no hay prisa Que no hay prisa Y te voy a ir por él Que no hay prisa Y el sueño se cumple Y ven Nos falta un baile Nos falta un baile Para hacerlo con yo Debajo del montaje Y no hay prisa Y baila, me lo quiero Oh, 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 oh Es una prisa Que aún te veré Y me gusta tú, tú, tú ¡Gracias!